tras algunos adelantos y varias fotos espía finalmente se dan a conocer todos los datos oficiales del nuevo Audi A3 de cuarta generación, modelo que por ahora se presenta en su carrocería Sportback y que llega con el objetivo de convertirse en el referente de su segmento, teniendo entre sus principales rivales al BMW Serie 1 y el Mercedes-Benz Clase A. Por primera vez vemos al Audi A3 sin camuflaje y encontramos una línea evolutiva como es usual en la casa alemana, sin embargo el nuevo modelo es más musculoso y tiene unos rasgos más agresivos dándole un carácter más deportivo que nos recuerda a las Station Wagon de la línea RS. Esta carrocería Sportback mide 4,34 metros de largo, 3 centímetros más que antes. Otros elementos de diseño destacables son la forma de los faros delanteros y los stops, al tiempo que se podrán instalar rines de entre 16 y 19 pulgadas. En cuanto a la tecnología, los compradores pueden solicitar faros Matrix LED, una suspensión rebajada en 10 milímetros o un tren de rodaje deportivo que reduce la altura respecto del suelo en 15 milímetros. En la cabina del Audi A3 no hay mayores sorpresas y sigue siendo elegante y minimalista. El panel de instrumentos puede tener un display de 10,2 pulgadas o de 12,3 pulgadas, mientras que la interfaz MMI ahora cuenta con una pantalla de 10 pulgadas, la cual está integrada en el tablero, a diferencia de la generación anterior. Por otro lado, no hay mandos táctiles para funciones de climatización, pues siguen siendo físicos y van colocados en la consola central. Gracias al uso de la plataforma MQB, el Audi A3 mantiene una distancia entre ejes de 2,64 metros, lo cual beneficia el espacio interior y le permite tener un baúl de 380 litros de capacidad. Como es bien sabido, esta nueva generación del compacto alemán no se ofrecerá en carrocería de tres puertas y tal vez más adelante llegue la versión sedana. Bajo el capó habrá un amplio surtido de motores del grupo BAG, similar al de otros compactos basados en la plataforma MQB. Es así que encontramos los bloques 1.0 TSI de 110 caballos y 1.5 TSI de 150 caballos a gasolina, con su respectiva variante 1000 Hybrid, junto con un 2.0 TDI de 116 caballos o 150 caballos, para los que gustan del turbodiesel. En cuanto a las transmisiones, habrá cajas mecánicas de 6 cambios o una S-Tronic de 7 marchas y doble embrague, pero de momento no existirá la opción de tracción 4, que llegará más adelante, junto con las variantes S y RS de alto desempeño, así como motorizaciones adicionales, como el 2.0 TSI o el 1.4 TSI híbrido, que ya hemos visto en el Volkswagen Golf o el Seat Leone. De esta forma, el icónico compacto Premium se renueva, y su cuarta generación llega a puertas de cumplir 25 años de trayectoria en el mercado, ahora con más tecnología y un diseño más llamativo. El nuevo Audi A3 ya empezó a ser comercializado en Europa, por lo que no debe tomar mucho tiempo su llegada a Latinoamérica, donde ha sido un modelo muy exitoso para la casa alemana. Y cuéntenos, ¿qué les pareció el nuevo Audi A3? ¿Les gustaría verlo muy pronto en Latinoamérica? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!